Ante un auditorio municipal abarrotado de militantes y ciudadanos, el candidato al Senado de la República, Raúl Bolaños Cachocue, aseguró que en equipo con José Antonio Mid y los diputados federales y locales, trabajará intensamente por una mejor vida para los oaxaqueños. Nos vamos a morir en la raya para que a Oaxaca le vaya bien, afirmó, ante miles de personas provenientes de las diversas comunidades de la Sierra Sur. ¡Suscríbete al canal de la República! de quienes deben hacer que le van a hacer mucho este pueblo a bajar y de quienes tienen que dar a la Senada de México para servirse a su país. Junto a la candidata de la segunda fórmula al Senado, Sofía Castro Ríos, y el aspirante a la Diputación Federal por el Distrito 10, Jorge Zárate Merina, Raúl Bolaños Cachocue, reiteró que quienes integran la coalición Todos por México están preparados para consolidar el desarrollo del Estado con propuestas congruentes y nunca con promesas irresponsables. Con el respaldo de los Coatlanes, de Loxicha, de Río Hondo, de la cabecera, de todos ustedes, estamos seguros que vamos a ganar y avanzaremos juntos hacia un mejor Oaxaca. MBM Televisión MBM Televisión MBM Televisión